El acuerdo que se llegó es, el acuerdo inmediato es que a partir de ya, cualquier problema que surja con el cobro excesivo de grúas, el gobierno va a asumir la responsabilidad de solucionar el problema, de tal forma que las grúas solo cobren lo establecido dentro de la ley, no, del reglamento, de las tarifas que existen, ese es el inmediato, la medida no plazo, pero estamos hablando de un mes aproximadamente, ellos me mostraron un proyecto que ya tienen muy avanzado, trabajado y muy avanzado, donde nos muestran que ya se va a regular este grave problema aquí en el estado de Puebla, ese es el segundo, y el tercero es, tenemos apertura con todas las instituciones de gobierno para que nos reciban y pues vayamos resolviendo los problemas que se van dando, los vayamos resolviendo de la manera más pronta, sin que nos esté afectando tanto la economía o por el tema de que estén detenidas nuestras unidades. Así es, así es, y para eso ya es un plan que ellos ya tienen bien trazado, gobierno estatal y gobierno federal, para evitar este tipo de problemas, para evitar, para que ya haya una solución, más que evitar, pues es un trabajo de seguridad pública de la Guardia Nacional, pero a nosotros pues que nos, nos, nos garanticen la seguridad para poder continuar desempeñando nuestro trabajo. Así es, esto convenció a los miles de agremiados a nivel nacional para que esta manifestación no se llevara a cabo. No, no hay, por este motivo, hasta el momento no se piensa que vamos a tener que recurrir a ninguna manifestación, ya que las puertas que se abrieron, pues es de trabajo constante, entonces nosotros vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, obviamente vamos a ser testigos de que si se están dando los cambios y no, no va a haber la necesidad, porque ellos no se están cerrando. Al final de cuentas, lo que se va a hacer, lo que vamos a estar viendo va a ser cada semana, vamos a estar reuniéndonos con diferentes, con infraestructura, con seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría del Gobierno, van a ser reuniones constantes. Claro, sí la hubo. Si no la hubiera, si no hubiera habido esa respuesta, nuestra manifestación estaría ahorita al momento. Ahora, ahorita estuviéramos ya listos, porque se había hablado de 500 unidades, pero con los días se fueron sumando empresas de transporte que han sido afectadas por este problema de las grúas y de la inseguridad. Entonces, si no hubiera habido una respuesta satisfactoria por parte del gobierno, difícilmente todos estos transportistas hubieran cedido a la cancelación de la manifestación. Gracias por ver el video.